¡Gracias por continuar en CIPSE Noticias más temprano! Estamos encantados de recibir vía online a Javier Delgado, quien recibió el premio nacional en la categoría de locutor comercial ayer en la Ciudad de México. Javier, buenos días, bienvenido, muchas felicidades. Hola, Pati, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. El gusto es de nosotros poder compartir con todo nuestro teleauditorio este premio que recibiste ayer. Coméntanos cómo te sientes. Pues mira, yo creo que es un privilegio poder recibir un reconocimiento cualquiera que sea, para cualquiera que seamos yucatecos, el que nos reconozcan el trabajo y que podamos escuchar nuestro trabajo a nivel nacional y también internacional. Sobre todo porque tú sabes lo difícil que son los medios, los medios en empezar en los medios locales, irte después a la Ciudad de México y después trascender en los mercados en Estados Unidos para hacer cosas para toda Latinoamérica y para el mercado de los Estados Unidos. Entonces, ha sido todo un reto, un reto que, bueno, ayer realmente es el primer premio que recibo en México. Hace un año recibí un premio en Estados Unidos que es el máximo galardón para la voz, que se llama los Sobas Awards. Y ahora me tocó recibir este que se llama el reconocimiento de la Asociación Nacional de Locutores. Aquí está. Y con medalla y toda la cosa. Así es, con medalla y toda la cosa, así como te lo mereces. Y nos da muchísimo gusto que Yucatán, que los yucatecos estén haciendo grandes cosas porque sabemos que has colaborado con grandes corporativos, haciendo ahí comerciales de voces tan importantes que a veces no sabemos quiénes son y ya cuando te vemos sabemos de la grandeza de tu persona. Coméntanos un poco sobre esto. Bueno, he colaborado, actualmente tengo campañas al aire, soy la voz de, no sé si lo puedo comentar, lo puedo decir, la voz de la comer, de todo el grupo, el eslogan de ¿Y tú vas al súper o a la comer? Soy la voz institucional de Jeep, la voz institucional para un tequila muy importante, Tequila 1800, que nos fuimos también a Cannes y ganamos, entre otras cosas, Netflix para Estados Unidos, para México también, las campañas que se están haciendo ahora en México. Y ahora con la remotabilidad, todo lo grabamos desde acá. Este es el estudio de mi casa en México. También grabo desde el estudio en Mérida, que próximamente ya regresaré a estar con los míos por allá y con toda la gente que extraño. Así es, Javier. Oye, ¿y cómo fue el proceso de selección que tú te enteraste ya que había sido seleccionado para ganar este premio? ¿Sabes qué? Yo creo que venían, venían, ahora consideran muchas cosas, hay muchas categorías. Locutor de cabina, locutor, conductor de eventos y el locutor comercial, yo creo que es de las más discutidas o las más peleadas. Yo no me enteré hasta hace una semana. Y al parecer la gente de los del comité es un evento muy, muy grande en el Teatro Ferrocarrilero. Me contactaron o supieron de mí por lo que había hecho en Estados Unidos. Y creo que lo más importante que nos ha planteado esta pandemia y estos dos años tan complicados es el seguir vigente en cualquiera que sea tu trabajo, el mantenerse vigente, el sonar fresco, el que a los clientes escojan tu voz para que puedas transmitir el mensaje. Ha sido todo el reto. Yo creo que me vieron por allá en medios, sí, realmente, si enciendes la tele puedes escuchar uno o dos comerciales, cada diez comerciales es convivoso. Así es. Javier, ¿qué viene para ti? ¿Qué tienes de, ahora sí que de sueños que dices tengo que conseguirlo? ¿Qué estás pensando en estos momentos? Bueno, mira, desde hace ya algunos añitos estoy pisando Estados Unidos. Yo creo que ahora me he enfocado mucho más en abrirme el paso ahí. El idioma, el español que se habla en Estados Unidos es muy, muy especial. Es un español de, compra una hamburguesa por $2.50 y parece que le estás hablando como a los inmigrantes de una forma muy, como cuidándolos. Es un español que le llaman ellos español neutro. He estado enfocando más mi preparación hacia ese mercado y ya llevo algunos años estando ahí. Y yo creo que este año, el próximo año, si Dios quiere, estaré por ahí haciendo un curso de actuación para hacer más doblaje, para hacer un poquito más de lo que abarca toda la profesión de la voz, que es muy amplia. Así es, eso te iba a comentar porque seguramente hay muchos jóvenes, incluso nosotros que somos ya profesionales, que necesitamos aprender de ustedes. ¿Algún tip o algo que le quieras decir a esas personas que de alguna manera ven igual en un futuro poder dedicarse a esto de la locución comercial? Pues mira, yo te voy a decir, hay muchos, hay gente extraordinaria en el medio, en México, no solo en México. En Mérida tenemos a Cristina Hernández, tenemos a, no recuerdo ahorita su nombre, hay varios talentos que están trabajando a distancia y que están impartiendo cursos y que conocen el mercado tan competido que es trabajar ya en unas agencias, en agencias en la Ciudad de México. Y si me escuchan, lo más importante es poderte, no quitarte el acento, pero cuando vayas a tener que hablar, neutralizar el acento para que tú puedas ser una voz o una opción para una campaña nacional y no escucharte con este acento que nosotros es muy orgulloso, es muy de Mérida. Pero entonces decir, lo voy a pagar y entonces voy a estar hablando un poquito más neutro sin estar usando ningún tipo de notas, más o menos dos notas musicales. Y tú no puedes escuchar que yo soy de Mérida en este momento, hasta cuando yo hablo con mi mamá o estoy al segundo día en Mérida, me regresa, ya sabes, esto que sentimos y empiezas a hablar como hablamos en Yucatán. Creo que eso sería lo más importante, trabajar la voz. Ahora no es solo tener una voz bonita, es tener cualquier tipo de voz, que seas creíble, pero que puedas neutralizar y puedas dar otras interpretaciones de acento que la gente no sepa de dónde es. Pues verdaderamente para nosotros es un placer que estés aquí conectado a través de CIPSE Noticias más temprano, porque sabemos de todo el trabajo que has hecho, sabemos que esto no ha sido fácil, que si de por sí la carrera de comunicación ya es complicada, todavía creo que el ámbito comercial es un poco más difícil, ¿no es así? Es complicado, pero no es imposible. Yo creo que el tip es... Tengo una muy buena amiga que se llama Andrés Quintal en Mérida, que es un chico que tiene 16, 17 años y se está preparando y se mete a actuación y se mete a canto. Todo lo que tenga que ver con la voz. Si ustedes se quieren dedicar a esto, tienen que saber cantar, tienen que saber recitar, tienen que saber leer, tienen que saber decir, leer cualquier texto, tienen que interpretar un texto literario para poder hacer doblaje, tienen que hacer todo lo que diga la voz, porque les va a tocar quedarse con un personaje, por ejemplo, de Disney en un doblaje y les van a pedir, oye, ¿tú sabes cantar para poder hacer la parte de cantada? ¿O vamos a tener que contratar a alguien más? Es prepararse y yo creo que nunca termina. La carrera de la preparación es interminable. Javier, ¿algo más que deseas compartir con nosotros? No, que tengan una feliz Navidad. Me da mucho gusto recibirlos, compartir con toda mi familia que me ve ahí en Mérida. Es la primera vez que me da una medalla. Estoy muy contento por ser yucateco, por representar a nuestro Estado y ser parte del Estado más seguro y más bonito de toda la República Mexicana. Y es Javier, pues desde aquí, desde el estudio de CIPSE Noticias más temprano recibe la gran felicitación de todo el equipo que conforma este medio de comunicación, porque de verdad es un orgullo saber que los yucatecos pueden llegar hasta ese punto, hasta llegar a ser reconocidos, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Javier, muchas gracias y muchas felicidades. Gracias, Pati. Un saludo a tu audiencia. Buenos días a todos. Cuídate mucho, gracias. Gracias. Ahí quedó esta información tan importante. Ya sabe, todo es cuestión de esfuerzo y de perseguir el sueño que tú quieres. Nos vamos a ir con Héctor. Tiene más adelante. Gracias. 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 Gracias.